La principal fortaleza de Control Agro es la red de agentes oficiales. Nosotros como empresa tenemos la filosofía que el producto se vende instalado y por un agente local. Si en este momento alguien de 25 de mayo llama a la empresa o va con toda la plata y quiere traerse un producto, ese producto es enviado al agente oficial de la zona para que lo venda y lo instale. O sea, no queremos distribuir problemas por el país, sino que queremos vender un producto donde hay un servicio técnico. Esa es nuestra principal fortaleza. Debemos tener a esta altura 250 agentes oficiales en todo el país. O sea, prácticamente uno en cada localidad agropecuaria que se dedique al rubro en el cual estamos nosotros. Yo tengo a cargo acá en Provincia de Buenos Aires de La Pampa unos 90 agentes oficiales, 80, 90 agentes oficiales.